Aquí se viene Unión por la derecha, centro, González, que le pega a la derecha, gol, gol de Unión, gol de Unión, gol de Unión, Gastón González, gol de Unión, el pipa, el pipa, el pipa, el pipa, el pipa, el pipa González con la pierna derecha, sacó un remate violento después de la buena jugada de Unión por la derecha, creo que el centro fue de vera, entró como si fuera un centro delantero, González castigó con la pierna derecha, batió a Debecky, y Unión lo da vuelta ahora al partido, llegó y pegó más fuerte que Aldo Sibi, González lo hizo, 14 minutos del segundo tiempo, pipa, goleador ahora, Unión le gana Aldo Sibi 2 a 1. Una de las pocas veces que se pudo desprender Federico Vera, gran pase de Roldán picado para justamente la llegada profunda que nos tiene acostumbrados, el lateral derecho, Vera llegó hasta el final. Gracias. 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 Gracias.